Buenos días, hoy voy a intentar hacer un pequeño resumen de la sesión del centro energético. Esta sesión básicamente buscaba tres grandes objetivos. El primero era desbloquear la energía. El segundo era limpiarla y la tercera que hubiera una consecuencia a partir de estas dos anteriores que es que integrase esa energía para darme cuenta que esa energía yo la soy. Y si os parece bien, en este vídeo tan corto lo que voy a hacer va a ser explicar cada uno de estos tres bloques como por separado. Hago una pequeña introducción y es que nosotros nacemos con una cantidad determinada de energía, una energía vital, una energía que no ha sido puesta en juicio, una energía que está toda disponible. Es más, que cuanto más disponemos de ella, más se incrementa. Y esta creo que es una idea importante. Igual que la inteligencia, cuanto más disponemos de ella, más comprensión tenemos. Igual que la capacidad de amar, la capacidad de relacionarnos, cuanto más disponemos de ella, más capacidad amorosa de relación tenemos. Lo cual quiere decir que, en palabras de Antonio Blay, nuestra inteligencia, amor y energía es infinita. Infinita no quiere decir que sea capaz de comprenderlo, de amarlo, de transformarlo todo en este momento. Pero sí que cada vez soy capaz de amar más, de comprender más y de transformar más, de ser más. Y esa es una gradación infinita puesto que siempre se puede dar un paso más allá. Al principio, esta capacidad de descubrirse acostumbra a ser dificultosa, acostumbra a ser difícil y a partir del momento en que nosotros empezamos a hacer un proceso de crecimiento personal, podemos darnos cuenta que podemos potenciar nuestra energía de forma gozosa, podemos potenciar nuestro amor de forma gozoso y podemos potenciar nuestra inteligencia de forma gozosa. Porque hasta ahora gran parte de la forma como la vida nos ayudaba a potenciarlo, básicamente, era a través de los conflictos, a través de los problemas, y lo vivíamos negativamente. Y al vivirlo negativamente hemos bloqueado algunas cosas de nuestra energía, hemos decidido que hay ciertas cosas que nosotros desearíamos no haber vivido, ciertas cosas que nosotros desearíamos no haber sentido, ciertas cosas que nosotros desearíamos no haber hecho, no haber pensado, y entonces lo que hacemos es encapsularlas en nuestra mente y ponerlas con una fuerza que nos haga olvidar que eso hemos vivido. Y ahí estamos bloqueando la energía doblemente. Por una parte bloqueamos lo que tenemos encapsulado, y luego, por otra parte, hay otra fuerza que se dedica a sumergir en nuestro inconsciente lo que tenemos encapsulado, lo que no queremos recordar. Y claro, mientras nosotros tengamos energías bloqueadas, en realidad nuestra capacidad energética vital se reduce. Y por eso es muy importante darnos permiso para sacar de nuestro inconsciente cualquier cosa que tengamos ahí, que hayamos vivido. No se trata de actuar dando rienda suelta a lo que nosotros tengamos ahí dentro, porque a veces lo que tenemos ahí dentro son incomprensiones, son dolores, son ciertas realidades en las que nosotros en este momento no podemos... son primitivas, son instintivas, y no sería adecuado darle una... darle rienda suelta. Por ejemplo, si tengo mucho odio hacia alguna persona, pues sería muy inadecuado buscar a esa persona y pegarla, ¿no? Aún así, eso significaría un desbloqueo de esa energía. Pero claro, es muy poco sabio, es muy poco sabio, porque luego esto tiene grandes implicaciones en nuestra vida. Porque si yo en mi vida ejerzo la violencia, lo que ocurrirá es que me haré correspondente a las consecuencias de dicha violencia. Y esto no es un tema moral, esto no es un tema ético, es un tema simplemente de correspondencia vital, y solo hay que ver, bueno, pues que si tú le pegas un tiro a alguien, seguro que la policía no le gusta, en fin, que pasan cosas, ¿no? Eso a un nivel muy social, muy físico, pero esto se podría llevar a otros muchos niveles, porque en realidad cuando yo pego un tiro a alguien es que tengo mucho odio interior, y ese odio interior me lleva a vivir el mundo desde la violencia, una violencia interna y externa, ¿no? Por lo tanto, es importante dejar sacar eso, dejarlo sacar, pero en todo caso habrá que buscar una forma sabia para que esa violencia que está dentro nuestro, ese disgusto, eso que hemos tragado, eso que no hemos digerido, pues podamos meternos los dedos en la boca y vomitar, ¿no? Y sacarlo fuera, pero no contra las personas que desencadenaron esa mala digestión nuestra, después de todo es un problema mío, que yo no sepa digerir, sino hacerlo en un entorno seguro, con una técnica segura, para que yo me sienta ligero. El segundo punto, después del desbloqueo, es la limpieza. ¿Limpieza en qué sentido? Nosotros necesitamos ver la energía como algo positivo. Hay muchísima gente en el trabajo interior que ve la energía como algo negativo, algo de gente salvaje, algo, bueno, en fin, en fin, que no, que no, que no, que hay que ser muy buen chico, hay que ser muy buena chica, hay que ser muy modosito, hay que decir siempre que sí, hay que sacrificarse, y entonces, claro, la afirmación propia, la afirmación de mí, está siempre supeditada a un modelo, y ese modelo, lo que hace es que me impide ser. Por lo tanto, hay que limpiar esa idea de que hay un modelo que cumplir. No, no hay ningún modelo que cumplir, hay simplemente hay que ser, y en este ser, hay que expresarse, y eso es limpiar la energía. Por lo tanto, muchas veces cuando me preguntan, oye, entonces una persona que esté muy realizada, actuará de esta forma o de aquella, yo digo, no tengo ni idea de cómo actuará, porque actúa desde la limpieza, actúa de forma imprevisible, y por lo tanto, porque, porque la energía actúa a veces de una forma, y a veces de otra, en función de qué, en función del amor, en función qué es lo mejor ahora, y a veces lo mejor ahora es decir adiós, a veces lo mejor ahora es decir hola, a veces lo mejor ahora es decir basta, a veces lo mejor ahora es decir sí, a veces lo mejor ahora es decir tú, a veces lo mejor ahora es decir yo, y eso depende, así que la naturalidad, significa que hay una gran limpieza, y es lo que tenemos que hacer, limpiar el hecho de que la expresión de nuestra energía, no es mala, al revés, al revés, es positiva, y el tercer y último punto, es que, claro, al liberar esas energías bloqueadas, y al limpiar de culpabilidad, lo que hago es que yo la puedo expresar de forma consciente, y al expresarla de forma consciente, tiendo a integrarla, esa era básicamente, la misión de, o el propósito de esta sesión energética, para que yo me dé cuenta que yo soy esa energía, no es que la tenga, es que la soy, yo soy una energía que se expresa en la vida, de una forma determinada, no es que el mundo, y esto lo he dicho algunas veces, no es que la realidad se crease hace miles de millones de años, no, 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 la realidad se está creando ahora, ¿a través de quién? a través tuyo, coma también, no únicamente, no únicamente, sino también, a través de la forma como tú te expresas, como tú vives, y por lo tanto, hay que dar a esa energía, a esa capacidad de transformación, una limpieza, un desbloqueo, para poder darme cuenta que lo soy, es decir, para darme cuenta que yo soy esa energía, no que la tengo, sino que la soy, y por lo tanto, integrarla, siéndola. Pues si os parece, pasamos al primer bloque, ¿qué trabajos hicimos en la sesión de aula interior, en la sesión presencial? Yo quiero recordar que, y esto hay muchas personas que lo remarcan a lo largo del curso, que lo fundamental de aula interior, no son tanto los deberes, que me encanta que los hagáis, no son tanto ver estos vídeos, o los audios que tenéis, o leer los dosieres, que está muy bien que lo hagamos, sino que la presencia misma en el curso, significa el 80% del resultado. Visto desde este punto de vista, os explico los trabajos que hicimos, sabiendo que el hecho de hacerlos, pues, es lo fundamental. Y luego hay otra cosa, el hecho de que nosotros lo hagamos acompañados por un grupo, eso facilita que las cosas se potencien, eso es muy interesante también, porque los trabajos grupales, se acostumbran a ser mucho más movilizadores, que los trabajos individuales, ¿no? Muy bien, entonces, hay toda una parte de desbloqueo, y básicamente nos centramos durante la mañana en el trabajo de Elizabeth Kubler-Ross, a la que podéis, si alguien tiene interés sobre el tema de la muerte, pues Elizabeth Kubler-Ross es una gran experta, y en un cierto momento inventó, por decirlo así, descubrió un ejercicio en el que nosotros podíamos dejar ir todos los bloqueos, y sentirnos ligeros, sentirnos más anchos, sentir que respiramos mejor, sentir que el cuerpo se llena de un hormigueo liberador, por todas esas cosas que nosotros fuimos sintiendo, o muchos de nosotros fuimos sintiendo, a lo largo del ejercicio de la mañana, ¿no? ¿Y qué material necesitas? Pues nada, necesitas un cojín, con un cojín tienes más que bastante, o lo puedes hacer en casa, con tu cama, también puedes hacerlo con periódicos, o con una alfombra y una raqueta de tenis, porque aquí lo fundamental, lo fundamental, como recordáis, era una actitud en la que nosotros nos centramos, buscábamos un momento de silencio, nos dábamos cuenta de ser, el mismo ejercicio de presencia, de estar aquí y ahora, que hacemos, por ejemplo, cuando vamos al lavabo, ese mismo, ese mismo centramiento, que ahora muchas veces, algunos de vosotros comentáis que lo hacéis, en lugares distintos, me parece muy bien, ese centramiento en el cual yo estoy en mí, un centramiento en el cual no hay juicio, y desde ahí, me voy a dar permiso para dejar ir lo que salga, pero dejarlo ir verbalizando, y además parando, parando cada dos minutitos, parando cada minuto y medio, para beber un poco de agua, y eso para qué sirve, para entrar y salir, en ese dejar ir, y entonces, no olvidar nunca ese nivel de conciencia, que nosotros tenemos, y poder integrar, lo que nosotros estamos verbalizando, lo digo porque, sería bastante inútil, que simplemente, vomitáramos, estando identificados, con el que vomita, eso, bueno, pues liberaría un poco, pero no tendría, no tendría, ese nivel de integración, que luego, sucede en estos casos, porque la integración, viene, de expresar, conscientemente, la energía, y las cosas, que tenemos dentro nuestro, aquí os quiero recordar, que el trabajo, básicamente, era un trabajo de, después de centrarnos, con el cojín, en casa, si queréis, lo podéis hacer con una alfombra, y una raqueta de ténis, y así le sacáis el polvo, o también se puede hacer, cortando un periódico, sobre todo, las personas, que tienen fibromialgia, que tienen dolor, en lo que sé, que tienen dificultad de movimiento, o cosas del estilo, pues pueden ir, cortando también un periódico, y lo fundamental, es verbalizar, y diciendo, todo lo que tenemos dentro, a veces, basta solo, concentrarse, con una sola palabra, con una sola palabra, y irla verbalizando, y lo que es importante, también es, saber, que estamos verbalizando, por ejemplo, si tuvimos un problema, con un profesor, pues vamos a trabajar, ese problema, con ese profesor, y entonces, pensamos, cuál es la palabra, que lo define, si resulta que era una persona, que era, estricta, o que era injusta, o que era, violenta, pues entonces, partimos de esa palabra, ¿no? De violento, violento, quédate tu violencia, y entonces, a partir de ahí, te dejas ir, pero siempre desde la conciencia, ¿no? Vas a pegar a otro, y, en fin, tú, tú, ya viste el ejercicio, en el cual nosotros, nos dejábamos ir, y nos dejábamos ir, físicamente, golpeando el cojín, mientras verbalizábamos, y sirve, decir una única palabra, imbécil, 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 mientras vas, pero con mucha conciencia, y cada minutito, tú vas subiendo un poquito de agua, muy bien, cuando ves que, ahí ya está, y le dices, bueno, pues esa violencia, te la quedas tú, lo siento, yo no la quiero en mi vida, te la quedas tú, te la quedas tú, y te quedas muy relajado, pues entonces, ahí puedes cerrar el ejercicio, hay gente que dice, no, 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 ya que estoy puesto, pues voy a trabajar con el profesor, con la madre, con no sé quién, y eso está bien, ahí también hay niveles, quiere decir que, no es lo mismo trabajar con el vecino del quinto primera, que he conocido este mes, y que me cae muy mal, que trabajar con, yo que sé, con un abuelo, con una abuela, con una madre, con un tío, que ha estado toda la santa vida presente en tu vida, y que a lo mejor, este vecino del quinto, primera, te lo está recordando, a veces cuando trabajas, el que está debajo, el tío, el abuelo, el padre, luego te das cuenta, que el vecino del quinto primera, en realidad, era sólo un pálido reflejo, de ese trauma, y que al trabajar, el que tú tenías, pues eso ya desaparece, muy bien, aquí lo que es importante, es que habéis descubierto la técnica, esta técnica de ir vaciando, por favor, no os quedéis nada dentro, pero, por favor, no, echemos, la basura, encima de la gente, es decir, aunque tú tengas cosas indigestas, con tu mamá, no agredas, a tu mamá, eso, eso, eso es fundamental, eso es fundamental, y cuando, para cerrar esta técnica, nosotros hicimos una meditación, porque es muy importante dejar ir con amor, a las personas con las que hemos trabajado, y que no queremos más en nuestra vida, es decir, mirarlas, hacer una meditación, deseándolas que sean muy felices en su vida, deseándolas que ellas sean felices en lo que les toque vivir, pero dejándolas ir, o bien, si hemos trabajado con personas que sí queremos en nuestra vida, amarlas, decirles que sí las queréis en nuestra vida, que eso, han habido cosas que no han sido útiles y que las habéis dejado ir, pero que a ellas sí que las amáis, hacerlas muy pequeñitas, muy pequeñitas, ponerlas muy pequeñas, muy pequeñas, y ponerlas en el corazón, eso, si os acordáis de un trabajo que hicimos por la mañana, juntamente, junto con una colección de preguntas y de dudas que estuvimos resolviendo, y también una serie de reflexiones que hicimos sobre el significado de la energía, para entenderla, porque si uno no entiende la energía, es difícil de trabajarla, esto es importante, puesto que hay gente que quiere trabajar cosas que no comprende, y claro, mientras no comprendas algo, es difícil que lo abordes, porque estarás abordando otra cosa, que es lo que tú comprendes, pero no lo que crees que quieres trabajar, puesto que no lo entiendes. Muy bien, luego, ahí en esta parte de desbloqueo, hay otros ejercicios muy sencillos, por ejemplo, Antonio Blay decía que merecía la pena respirar, relajar todo el cuerpo, y recordar una situación en la que nosotros nos hubiéramos, ¿cómo se llama ahora? Nosotros nos hubiéramos bloqueado y no hubiéramos acabado de vivirla, se trata de ir viviéndola, ir reviviéndola, ir viviéndola, ir escuchando lo que se escucharía, oliendo lo que se olería, degustando lo que estábamos degustando en aquel momento, sintiendo la sensación de temperatura, o de lo que fuera en aquel instante, es decir, revivir aquella circunstancia, con el cuerpo muy, 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 muy relajado, y no negarse a que eso, eso que estoy viviendo, ocurrió, ocurrió, pero ya es del pasado, y por lo tanto, nosotros nos centramos en no tensar en absoluto el cuerpo, mientras estamos reviviendo esa situación, y ahí, lo que ocurre es que, al cabo de una cierta serie de veces que haces este ejercicio, pues, simplemente la situación deja de tener ninguna importancia, ¿por qué? Porque la hemos vivido hasta el fondo, en realidad nosotros cuando recordamos una situación y todavía nos tensa, es que no la hemos vivido plenamente, ¿no? Entonces, Bly, Antonio Bly, recomendaba este ejercicio, que yo creo que está muy bien, aunque, en mi opinión, el ejercicio de Elizabeth Kubler-Ross, es mucho más potente, porque incluye el cuerpo, la visualización, y también incluye la, ¿cómo se llama ahora? la expresión verbal, y eso multiplica, yo creo, mucho la velocidad en que podemos dejar pasar las cosas, pero, hay personas que, que igual prefieren este Bly, que aunque sea mucho más lento, pues mira, también tiene su, su forma de trabajar, ¿no? Y luego hay uno que, en clase no hicimos, y es muy sencillito, muy sencillito, muy sencillito, y es para desbloqueo de energías físicas, y es simplemente que yo me tengo, metense, metense al máximo, haga, por ejemplo, haga, metense, 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 aprete todos los músculos, tú, y de repente, mucho, 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 aprete mucho, mucho, mucho más, más, y luego los deje ir, ¿no? Y eso yo lo he hecho aquí sentado, pero a veces tumbado, está muy bien, entonces, pasas 30 segundos apretando, 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 todo, 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 todos los músculos, y luego te destensas voluntariamente, ¿no? Y ese tensar y descensar, ese tensar y descensar de forma voluntaria, también es una forma de darte cuenta que tú puedes movilizar la energía, pero también te ayuda a desbloquearla, entonces es muy importante que pongas atención en tensar todos los músculos, y si por ejemplo eres una persona que tienes problemas, yo que sé, en temas de sexuales, es muy importante que intentes también tensar toda la parte genital, y destensarla posteriormente, porque es una forma también de desbloquear esas áreas, ¿no? Aunque, aunque, aunque ya digo que para mí la técnica de Elizabeth Kubler-Ross, la que hemos contado de los periódicos, de los periódicos se pueden romper, si uno tiene problemas, o del cojín o de la alfombra, mientras verbalizas, después del centramiento, esa es la mejor, ¿no? Total que este fue un apartado muy importante que nosotros hicimos durante la mañana, y de desbloqueo, desbloqueo durante la sesión de Aula Interiore, hubo una parte que lo hicimos por la mañana, hubo una parte pequeñita de esto que lo hicimos por la tarde, muy bien, y luego nos dedicamos a hacer limpieza, limpieza, ¿limpieza de qué? Limpieza de mi visión de la energía, debo ver la energía como algo positivo, algo fantástico, entonces vimos, espera que suena el teléfono, a ver si puedo atenderlo, y luego continúo, ¿vale? Bueno, pues continúo, hay que hacer una limpieza de la energía, porque esta es limpia, o sea, el hecho de que yo pueda usar la, 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 la energía, no me hace bueno, no me hace bueno ni malo, depende de cómo yo uso la energía, hay gente que usa la energía, para agredir, y entonces, claro, eso dificulta mucho la vida, y en ese sentido, la violencia, pues es algo que debemos renunciar, y aquí quiero remarcar una cosa, la violencia, en cierta medida, en una medida importante, forma parte de nuestro instinto, de nuestra biología, pero a partir de un cierto nivel de, de conciencia, uno debe empezar a manejarla, para que esta, este instinto, no, no, no maneje, no conduzca mi vida, ¿no? Muy bien, pero eso no quiere decir que la energía como tal sea, sea negativa, simplemente, hay, hay que saber, encauzarla, por lo tanto, trabajamos el no sin enfadarse, es posible decir no, es posible decir un no, sin, consciente, un no que sea coherente, con mi cuerpo, y os quiero pedir que por favor, que cuando digáis un no, en vuestra vida cotidiana, durante este mes, os pongáis muy conscientes, de que estáis diciendo un no, pero que ese no, no sea desde la violencia, sino sea un no, sea un no hermoso, sea un no maravilloso, sea un no que merezca la pena, y luego, recuperamos otro no, el no desde el amor, hay ciertos no, es que si yo te digo si, te hago daño, y entonces, es muy importante, situarse en ese no, de un no de amor, y eso es básico, por ejemplo, en temas educativos, ¿no? En temas educativos, si le dices sí a ciertas cosas, a adolescentes, a jóvenes, a niños, pues les haces daño, y para evitarles hacer daño, es muy importante recordar, que este no, es un no de amor, porque si no, nos sentimos culpables, es curioso eso, ¿no? y eso también lo estuvimos trabajando, y me acuerdo que nosotros, también trabajamos durante la clase, el recuperar cuatro palabras fundamentales, recuperamos el no, que es lo que acabamos de hablar ahora, pero recuperamos también el sí, porque la persona que no es capaz de decir no, no es capaz de decir sí, y también dijimos que era importantísimo, decir sí a las cosas que nos venían de nuestra vida, y por ejemplo, a nivel energético, económico, a nivel de dinero, era muy importante, estar abierto a recibir, no solo dar, sino estar abierto a recibir, es decir, las dos cosas, nosotros queremos dar nuestro máximo, pero estamos abiertos a recibir, entonces hay gente que no está abierta a recibir, y por ejemplo, un amigo le dice, venga, que te invito a un café, y dice, no, no voy a pagar yo, pues eso no es estar abierto a recibir, lo que hay que decir es, sí, gracias, qué bien, porque, y compartir, porque igual que nosotros queremos dar, también los demás tienen derecho a dar, igual que los demás tienen derecho a recibir, nosotros también tenemos derecho a recibir, por lo tanto, hay esa dualidad, por lo tanto, hay que, también hay que saber amar el sí, y si das un beso a alguien, dale un beso, si quieres dar un abrazo, darle un abrazo, si le quieres dar la mano, le das la mano, es decir, cuando quieras invitar a alguien, lo invitas, haz las cosas que sí, con ganas, y las que no, pues clarísimamente con no, y luego recuperamos la palabra basta, la palabra basta es muy hermosa, porque significa, hasta ahora fue sí, a partir de ahora va a ser no, y es un basta que tampoco surge del odio, es un basta que dice, no, ahora ya está, ahora ya basta, hasta ahora ha sido maravilloso, y te lo agradezco, a partir de ahora ya es no, y luego había otra palabra, que también intentamos recuperar, que fue la palabra yo, porque la palabra yo, significa yo, este yo, que se está expresando en este mundo, pero este yo, que se expresa en este mundo, cuando yo me expreso, no quiere decir, que tú no te expreses, y eso es muy hermoso de ver, porque hay mucha gente que cuando dice yo, cree que le está diciendo que no al otro, y no tiene nada que ver, cuando estoy diciendo yo, el otro también puede decir yo, y por lo tanto, esto es fundamental, esto es básico, y luego hicimos otro ejercicio fundamental, de limpieza de esta visión, de la energía, en la cual nosotros recibíamos, el regalo de la energía de otros, en el cual una persona, nos podía decir toda una serie de cosas, que a nosotros nos disgustaban, una serie de cosas que nos estaban, que nos criticaban, y sin embargo, nosotros éramos capaces, de acoger, lo que nos decía esa persona, diciendo, en esto no tiene razón, y lo dejó pasar, y en cambio en esto sí tiene razón, y por lo tanto, le agradezco el regalo, que me está haciendo, que a lo mejor, a lo mejor la forma como me lo explica, no es correcta, a lo mejor la forma como me lo dice, no es correcto, aquí también quiero remarcar mucho, que nosotros por ejemplo, vamos por la calle, y alguien nos insulta, y nos dice algo, a lo mejor tiene razón, y por lo tanto, está bien que cojamos ese regalo, porque normalmente, en lugar de coger el regalo, nos cerramos, no cogemos esa información, que es cierta, pero que como está mal explicada, como está dicha con rabia, o lo que sea, no pillamos esa información, no la integramos, y perdemos una ocasión maravillosa de crecer, aún así, yo aquí quiero recordar, un error educativo fundamental, y es que, yo no estoy diciendo, que demos permiso a la gente, para maltratarnos, no, es más, lo que digo, es que sería un error educativo, increíblemente grande, permitir que con aquellas personas, con las que mantenemos una relación, permitirles, que la violencia, les dé buenos resultados, porque les estaríamos explicando, les estaríamos diciendo, que la forma, como tienen que relacionarse con nosotros, es a partir de la violencia, es a partir de la agresión, y eso sería un gran error, por lo tanto, cuando alguien nos agrede, cuando alguien utiliza la violencia con nosotros, alguien con el que tenemos, una cierta relación, yo creo que nosotros tenemos que defendernos, y una forma muy sabia de defenderse, es que esa agresión, no obtenga resultados, y de esa manera, la persona entiende, que esa no es la forma adecuada, de relacionarse con nosotros, eso pasa muchas veces, por ejemplo, con las rabietas de los niños y de las niñas, que después de la rabieta, nosotros nos mantenemos inmóviles, en silencio, esperando que pase, y cuando finalmente pasa, les decimos, cariño, desde que aprendiste a hablar, en esta familia, las cosas, solo, 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 se obtienen hablando, y esa es una forma de decirles, que la violencia no da resultado, ¿no? y luego hicimos, hicimos, bueno, no lo sé si en todos los grupos, hubo algún grupo que no, pero si no os puedo invitar a, a que lo hagáis vosotros, que no tiene ninguna importancia, me acuerdo que en algún grupo hicimos, cinco o seis minutos de juegos, muy cortos, muy tontos, de, por ejemplo, uno de que poníamos una mano encima, y entonces la, era por parejas, era por parejas, y había una persona que ponía las manos debajo, y otra ponía las manos encima, y el que tenía las manos debajo, tenía que picar, tenía que, picar a las manos del otro, y si le picaba, pues seguía picando, y si la otra quitaba las manos, y no llegaba tiempo a pegarle, pues entonces, se cambiaban los papeles, ¿no? Ese juego de, que uno pone así, y le pica, y entonces le pica, pero si ahí no te he dado, pues ahora, ahora es al revés, ahora soy yo quien te pico, ¿vale? Y simplemente porque, para que viésemos que, cuando nosotros jugamos, estamos movilizando una energía, y que al movilizar la energía, esa energía es limpia, y que al movilizar esa energía, cada vez tenemos más energía, ¿no? Y eso, uy, me he hecho un lío aquí. Entonces, vamos a, a lo siguiente, aquí. Y entonces ya llegamos a la última, a la última bloque de, de trabajos que hicimos nosotros, que fueron de integración en integración, hicimos una serie de, meditaciones, o alguna meditación, para, para integrar, ¿no? Para cerrar. Aquí yo quiero remarcar, que hay meditaciones intelectuales, por ejemplo, aquellas que se preguntan, sobre quién soy yo, qué es la muerte, qué es la bondad, esas meditaciones, son intelectuales, ¿no? Porque intentan comprender. Luego hay meditaciones amorosas, que lo que intentan es, vivir la unidad, con los demás, ¿no? Pero luego hay toda una serie de meditaciones que lo que buscan es darnos cuenta que somos una energía, ¿no? Que somos energía. Y esas, esas, esas meditaciones, por ejemplo, las que se, las que se centran en la respiración, dándome cuenta que yo soy la fuerza que me respira, no, no la respiración, sino la fuerza que me respira, pues son básicamente energéticas y me sirven para integrar, para integrar la energía que soy, ¿no? Para integrarla conscientemente. Luego para integrar, yo también os sugiero que durante este mes estéis observando, observando de forma consciente cómo os movéis, cómo habláis, que a veces uno se levanta sin muchas ganas de trabajar, bueno, esto tampoco tiene mucha importancia, sobre todo si uno ha dormido bastante y está descansado y ese tipo de cosas, ¿eh? Entonces simplemente uno se pone en marcha, uno hace ejercicio físico y ese mismo obligarse, eso lo que hace es que moviliza la energía, porque cuando uno está descansado y uno, pues está bien, la energía está, lo que pasa es que puede haber una autolimitación mental al movilizar esa autolimitación mental con amor y con movimiento físico, pues entonces nosotros podemos observar de forma consciente cómo podemos movilizar la energía y eso fue algo, eso es algo sencillo que puede hacerse, ¿no? Por ejemplo, andar más rápido, hablar un poquito más fuerte, por ejemplo, poner ganas al hacer las cosas, ¿no? Ese tipo de cosas, poner fuerza, poner energía, ¿eh? Luego hicimos un ejercicio interesante, creo que es el de la silla caliente, pero lo hicimos desde la energía, porque este ejercicio puede hacerse, un par de personas lo comentaron en el curso, se puede hacer desde el intelecto, se puede hacer desde el amor, se puede hacer desde la energía, y aquí simplemente era imaginarnos delante de una persona con la que tenemos un tema pendiente, y decirle todo con claridad lo que esperamos de esa persona y lo que, cuál es, dónde está la dificultad, ¿no? Y luego, 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 ponernos, cambiarnos físicamente, cambiarnos físicamente a la otra silla, esto es muy importante, es decir, yo estoy sentado aquí y hablo, bla, 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 lo que necesitaría es tal, tal, y luego me levanto, me siento en la otra silla y me hablo a mí, que estoy sentado, imaginariamente estoy delante, es decir, primero, imaginariamente hablo a la otra persona, luego imaginariamente me convierto en la otra persona y me hablo a mí, y desde la energía, ¿qué quiere decir? Desde la energía es, mira, oye, dilo claro, porque no me voy a defender, dilo claro, porque yo lo voy a entender, no lo edulcores, di exactamente lo que estás pensando y venga, menos sutilezas y menos envolverlo en papel de regalo, dímelo claro, que lo voy a obtener, ¿no? Y esa es toda una actitud vital muy interesante, que es aceptar que la gente te puede decir las cosas muy claramente y simplemente que las puedes, las puedes integrar, que no pasa nada, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero es muy interesante, no lo que te digan, ¿no? Y ver su punto de vista. Y esto al ver el punto de vista de otra persona, lo que facilita es darnos cuenta que a veces nosotros estamos trabajando en una dirección determinada y la otra persona tiene otras necesidades y a lo mejor darnos cuenta que a lo mejor estamos rompiendo alguna de las herramientas del amor, estamos forzando al otro que sea como no es y por lo tanto darnos cuenta que nosotros tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer y dejar a la otra persona libre y eso nos lleva a desbloquear energías, nos lleva a liberarlas, nos lleva a limpiarlas y en el fondo nos lleva a integrarlas. Bueno, aquí hoy, 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 esta línea la he traducido fatal, es que primero la he escrito en catalán y luego las he traducido y veo que me he dejado una zeta, bueno, en fin, en fin, un desastre. Pero aquí pone movilización consciente de la energía en la vida cotidiana que es lo que estaba diciendo, ¿no? Es decir, a andar, moverse, hablar un poco más fuerte, ese tipo de cosas, ¿no? Darse cuenta como yo la estoy movilizando. Yo os voy a animar mucho a que este mes os deis cuenta como estáis movilizando la energía, que movilices la energía cuando escuches, que movilices la energía cuando hables, que movilices la energía cuando andas por la calle, que movilices la energía cuando escribes, que movilices la energía cuando descansas, es decir, voy a dejarla, voy a relajarme conscientemente y ahí tú irás integrando esa capacidad de convocar la energía porque nosotros la somos, lo que pasa es que muchas veces esa energía la autobloqueamos, ¿no? Pues vamos a ver cómo, vamos a darnos cuenta de cómo la autobloqueamos y al darnos cuenta la podremos desbloquear. Y finalmente, otra cosa que me parece muy importante que es que nosotros no olvidemos nuestra biología. ¿Qué quiere decir que no olvidemos nuestra biología? Hombre, pues que somos de carne y hueso. Así que, por favor, no os forceis. Por favor, cuidaos, por favor, en la medida de lo posible, dormid, en la medida de lo posible, descansad, en la medida de lo posible, combinad trabajo y ocio. Ya sabéis, hora es la bora que decían en los monasterios. Tienen mucha razón, ¿no? Es decir, no, no, hay que tener una vida más o menos equilibrada, ¿no? Y yo lo que quiero decir que a veces hago sencillo, pero en mi vida es fundamental. Yo a veces, a veces en mi vida, pues, tengo épocas de descanso y hay épocas en las que vas muy bien y entonces tengo dos días de descanso y hay otros días en los que por motivos yo creo que de mala organización mía y de otros temas de la editorial que dirijo y otro tipo de cosas, porque sabéis que dirijo una editorial para no tener que depender del trabajo de crecimiento personal, para poder tener un sueldo que me permita hacer estos cursos sin tener que depender de este dinero y por lo tanto ser absolutamente libre con lo que digo y con lo que explico, pues a veces ocurre que algunas temporadas que durante unas semanas no tengo ni un solo día de fiesta. ¡Ostras! 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 Y eso pasa una factura biológica de cansancio y entonces lo que hay que darse cuenta es que a la mínima que uno se da cuenta de que su energía vital está bajando un poquito y que por lo tanto y esta es la forma como uno se da cuenta, porque por lo tanto uno ve que ve las cosas con tristeza, las ve con oscuridad, no las ve con alegría, inmediatamente deben saltar todas las luces de alarma y entonces uno lo que tiene que hacer es procurar descansar, aislarse, dormir muchas más horas. Yo por eso duermo cada día la siesta, claro, en la medida de lo posible. Ya veis que cuando hago cursos también hago un ratito de descanso, porque así renuevas las energías, ¿no? Pero también otra cosa importante es que salgas a la naturaleza y si no puedes salir a la naturaleza, bueno, pues igual tienes una planta en casa, pues pásate un rato de silencio mirándotela o sal al parque, ¿no? Si ves una ciudad, abrázate a un árbol, que eso queda muy raro, ¿verdad? Pues no lo hagas. Bueno, pero busca lugares donde haga una cierta energía y vigila la alimentación que tomas, procura hacer un poco de deporte, pero para mí lo del sueño es fundamental. Yo creo que muchas personas en nuestra sociedad no sé si duermen suficiente, entonces es difícil que tengan, es difícil que tengan suficiente energía porque la energía la perdemos por parte biológica y luego la perdemos por otra cosa, la perdemos porque somos incapaces de aceptar, aceptar, no sabemos manejar nuestras emociones, en esto se está ayudando mucho el curso, esto lo sé, si lo aplicáis, ahora hay muchos que decís, bueno, yo ya lo aplico lo de aceptar, pero ¿sabes qué pasa? Que mi hermana, y entonces no aceptáis a la hermana y no os dais cuenta que no la estáis aceptando, ¿no? Pero bueno, eso también es cuestión de práctica, o sea que todo llegará, todo llegará. Oye, no quería alargarme más, hoy he hecho un resumen de todo lo que había sido esta primera sesión y espero que esto os haya dado una visión global y os sitúe con, además de los audios y los boletines que tenemos en el blog del curso, pues que os sea muy útil.